Moverá a Adriana Soto para la Argentina, moverá hacia atrás para Luciana Agudo cuando dé la orden a los árbitros, también de la mesa de control Señoras y señores, han pitado a los árbitros, ha movido a la Argentina Este es Felamini, descargando para la Argentina Este es Florencia Felamini Luciana Agudo, la tiene la Luchi De Marta de cerca, Marta Piquero, descargándola para Florencia Felamini Hay dos muy buenas arqueras, por lo tanto Seguramente la van a llamar muchísimo y van a responder igual ¡Viene Fernández! ¡Gol! ¡Gol! La Argentina Julieta Fernández no la podían despejar Belaria se le había perdido la bocha Todo le quedó a Julieta en el rebote Termina metiéndose por la línea del arco Inflando la red para poner en ventaja a la Argentina Uno para la albiceleste Entonces, este es Felamini Va Felamini, pisa el anillo central Descarga sobre la izquierda, ahora para Julieta Fernández Rebote la humanidad del árbitro Por eso la recupera Julieta Fernández ¡Gol! 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 Argentino Julieta Fernández La hizo rebotar Con suerte el árbitro, el rebote le quedó Para entrar al área Y dejarla sin chances a Vicente Para poner dos Pero bueno, vamos Y la Aina Florenza Se mete en el área Viene Florenza Aina Afuera el remate Queda atrás del arco Sigue jugable Anabella Flores ¡Anabella Flores! Por eso le reclama Julieta Fernández Acá está moviendo Eso ya es bocha para la Argentina Argentina Fernández Viene Florenza Casa Ramona Anabella Flores La recupera Valentina Fernández Y la tira Y ahora Y ahora se viene Soto Se viene Fernández Se viene Soto ¡Va Adriana! ¡Gol! ¡Gol! Argentino Soto 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 Primero está para Soto Soto para Fernández Devolución de gentileza Para la Juli Pelota a dormir al fondo del arco Tres para la Argentina Cero para España Lo hizo Los seis Argentina Dale a la horta En la árbitra Va Julieta Fernández Va la Juli Se mete en el área Va Julieta Puede estar va Julieta Vicente Con el guante izquierdo Vicente La pelota a este rival Allí en el Palau Diez segundos Nueve segundos Ocho, siete Seis Se va a terminar señores La va teniendo Adriana Gutiérrez La pelota la va teniendo Gutiérrez Falta señoras y señores Va a terminar el partido Festeje Dayana Festeje Julieta Festeje Adriana Gutiérrez Porque son campeonas del mundo Ex-Aus Canabella Flores Ex-Aus Canabella Flores Recostada sobre su palo derecho Porque la Argentina Gritará campeona del mundo Porque la Argentina Será Y levantará la segunda copa Porque ya lo hicieron Los pibes de la sub-19 Quedan cuatro milésimas Milésima, mi estimado René Acosta Ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Él aquí, él en este estadio Este escenario No había mejor manera De volver al título mundial Que en el estadio Aldo Cantoni Vamos, vamos Acá se da la vuelta Acá se festeja Vamos Se va a terminar el partido Título para las Águilas Sexto título Con ustedes Las Águilas Con ustedes La selección argentina Femenina Levantará Luciana Gudo Allí el festejo De las Águilas De la Argentina Levantando la Copa del Mundo Se vendrá la foto oficial Con la Copa De todo el cuerpo técnico De todos los colaboradores De la selección argentina Campeona del Mundo En San Juan Esta foto será Para la posteridad Para ponerle en un cuadrito Con la Copa del Mundo